Hoy en TV Notas TV, tras darse a conocer que la situación económica en TV Azteca no anda bien, al grado de que dejarían de producir telenovelas, todo parece indicar que no renovarán contratos de exclusividad, pues recientemente han sacado a la luz un listado de actores que abandonan la empresa. Hay matrimonios que finalizan en buenos términos, otros que no quieren volver a verse y unos más que a pesar de lo mal que acabó, se siguen viendo por los hijos. Pero el más reciente que involucra al vocalista de la arrolladora Van de Limón, José Isidro Beltrán, indigna por los 675 pesos que el músico envía a sus dos hijos como pensión quincenal. Como te habíamos dado a conocer, hace algunos días, el exacadémico Vince Miranda demostró que sus pasos son los mejores y se coronó como el gran ganador del reality de Azteca, Baila Si Puedes, donde obtuvo como premio un millón de pesos. Luego de los rumores sobre la supuesta separación entre Andrea Legarreta y Eric Rubin, tras 15 años de matrimonio, el extinbiriche confirmó que aunque sí hay problemas de pareja como roces y desacuerdos, no existe una crisis. De nueva cuenta, la hija de Miguel Herrera, Michelle, desató la polémica luego de insultar con grosería subidas de tono al comentarista Cristian Martinoli, quien criticó a su padre tras la eliminación de la selección mexicana en la Copa América. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.